Vamos a entrarle ahora al tema pues este tan controvertido con el que nos amanecimos una pues carta firmada ni más ni menos que por tres altos funcionarios del saliente gobierno de Donald Trump imagínense son de Donald Trump el supuesto amigo y aliado de López Obrador bueno pues estos tres funcionarios están criticando duramente la política energética de nuestro país es un tema pues que llamó poderosamente la atención así que bueno pues vamos vamos a hablar mire se trata de Wilbur Rose el secretario de comercio de Dan Brouillette el secretario de energía y ni más ni menos que de Mike Pompeo el secretario de estado estos tres grandes pesos pesados emplazan al gobierno mexicano a que cumpla los compromisos en el contexto del T-MEC y también de los compromisos con las empresas estadounidenses del sector energético vamos a hablar con Adrián Calcaño el director de Midstream y líquidos para América Latina de IHS Market ¿Cómo estás Adrián? Gusto saludarte ¿Qué tal Darío? El placer es todo mío Oye pues dura la postura de los estadounidenses que bueno pues ya muchos veíamos venir pero lo estábamos atribuyendo al gobierno de Biden y ahora resulta que se despiden con este emplazamiento los miembros del gabinete del presidente Trump Pues sí, se ha ido escalando primero al principio fueron algunos congresistas texanos luego se unieron los con los senadores de de estados de Texas y de Oklahoma y finalmente ahora llega a pues casi a nivel presidencial a nivel de gabinete con tres miembros del gabinete de Trump firmando esta carta con bastante bastante muy poca diplomática bastante al grano con lo que quieren que pase y como tú bien mencionas esta es una administración que la de Trump ha sido muy amigable con el presidente López Salvador se tiran flores uno al otro constantemente y ahora el hecho de que haya llegado a este nivel habla de la de la gravedad de la situación Sí definitivamente Adrián buenas tardes te saluda Rogelio Varela ¿Qué ha ocurrido en estos meses a partir pues de este cambio o esta interpretación del sector energético de las reglas para la inversión en lo que refiere a las empresas extranjeras Adrián? ¿Es ahí la percepción de que han dejado de invertir? Pues ha sido un desgaste constante a través de la administración al principio había un gran miedo de que iba a haber una contrarreforma energética que iba a cambiar el marco regulatorio pero lo que ha pasado es que con mucha habilidad el gobierno del presidente López Obrador ha ido desmantelando pedacitos pedacito a pedacito la reforma energética por ejemplo con este cambio de los comisionados de la CRE que la han hecho un poco la han quitado mucha de su presencia con la apertura que había en cuanto por ejemplo a inversión en aguas profundas y otros aspectos, las rondas y ahora con la limitación de las importaciones entonces habla de que muchas de las inversiones que se hicieron pre el gobierno del López Obrador consecuencia de la reforma energética pues ahora están en riesgo se hicieron, son inversiones de muy largo plazo entonces cuando haces la planeación para esta inversión pues tú tienes que tener certeza jurídica que las reglas no van a cambiar a mitad de tu modelo de negocios y esto es justamente lo que está pasando no solamente, aquí el problema no es tanto con la inversión futura que obviamente mucha gente, muchos inversionistas van a decir bueno ahorita México no es momento para invertir y lo van a invertir en otros lugares más atractivos como Brasil por ejemplo pero lo que yo creo que el gobierno está perdiendo de vista es que bajo el marco legal actual sobre todo el Tratado Libre de Comercio el TEME que acaba de firmar las inversiones hechas con anterioridad se tienen que respetar y esto puede llevar a una serie de disputas internacionales no solo con el gobierno de Estados Unidos pero con cada una de las empresas de Estados Unidos que se ve, que se considere afectada El gobierno Adrián y particularmente López Obrador ha machacado constantemente con sepultar desaparecer la reforma energética pero legalmente no puede desaparecerla tendría que hacer algún cambio constitucional para ahora sí que sepultarla pero como tú bien dices ante la falta del consenso en el Congreso no le alcanza precisamente llevar ese cometido pero lo que sí está haciendo es erosionarla poco a poco sin necesidad de hacer esos cambios constitucionales ¿es correcto? Es correcto, es correcto al ir limitando algunos de los beneficios ya sea se acabaron las rondas las importaciones este libre comercio internacional de hidrocarburos se ha estado limitando en cuanto a la emisión de permisos la Comisión Reguladora de Energía le ha quitado la regulación asimétrica a Pemex que lo trataba como distinto para crear un mercado común entonces poco a poco le vas quitando los dientes a cada uno de los aspectos de la reforma energética que como tú bien dices Darío todavía vive, todavía es vigente pero muchos de los beneficios están desapareciendo poco a poco Adrián, ¿y qué impactos ves tú en este 2021 que recién inicia a partir de esta limitante para que se puedan importar diversos petrolíferos pues de cara a un déficit que tenemos a partir de la producción de Pemex? Esa es una excelente pregunta y básicamente en la gran limitante yo creo que los mexicanos tenemos que aprender algo lo que es bueno para Pemex no siempre es bueno para los mexicanos en cuanto al consumidor final entonces si Pemex quiere recuperar mercado las pérdidas que ha mostrado Pemex en los últimos meses se deben a que no pueden competir con las importaciones son mucho más eficientes tienen acceso a la materia prima mucho más barata en Estados Unidos entonces la única manera de poder competir es limitando la entrada de estas importaciones entonces ¿qué pasa? a lo mejor Pemex sí puede recuperar algo de mercado y a lo mejor mejorar un poco su cuestión financiera pero al final y al cabo el que va a terminar pagando mucho más por los productos es el consumidor final y estamos hablando de gasolina estamos hablando de diésel estamos hablando de gas LP estamos hablando de mucha de esta dinámica que se buscó crear con la reforma energética desaparecería y se regresa a una cosa más se pierde esta certeza que se está tratando de ganar certeza de suministro ya vimos lo que pasó cuando Pemex le falla los cálculos y ya hay un desabasto por tener este cuello de botella en la distribución entonces al parar esto en seco se está parando el desarrollo de infraestructura que abarate el producto y crea mucho más oportunidades aprovechando que sí tenemos al vecino que provee el gas natural más barato del mundo y en cierta manera la gasolina más competitiva del mundo entonces yo creo que entiendo el sentimiento de fortalecer a Pemex pero lo estás ayudando al quitarle la competencia que eso no lo hace más eficiente y eso no mejora el perfil de la empresa en el contexto de esta carta para quienes no están muy enterados ¿qué es lo que plantean estos secretarios del gabinete de Donald Trump el de energía el del secretario de estado y el de comercio? pues básicamente que que se siguen las reglas a las que se comprometieron con el tratado libre de comercio que firmaron que es que se le tiene que dar el mismo trato a una empresa extranjera de Estados Unidos y de Canadá al que se le da a una empresa mexicana es cierto que existe el capítulo 8 donde México tiene el absoluto este poder y es dueño de todos sus hidrocarburos eso no cambia pero una de las y México puede cambiar la constitución y cambiar toda su regulación eso está permitido sin embargo no puede hacer cambios dentro de lo que dice el tratado libre de comercio nuevo que no puede hacer cambios que afecten el espíritu de los tratados que se hayan firmado con anterioridad llámese el NAFTA anterior llámese entonces lo que el presidente lo que tiene que entender es que hay elementos suficientes jurídicos para que las empresas puedan establecer disputas cada una de las empresas disputas con el gobierno mexicano por verse afectadas en este rubro entonces simplemente esta es una llamada de atención a muy alto nivel y espero que se pueda negociar obviamente ahorita viene un cambio de gobierno y va a haber un poco de transición y a lo mejor un poco de espera en lo que vaya a pasar en esta carta pero no duden que esta carta va a regresar a los niveles más altos y quizá si salte al nivel presidencial sobre todo y va a ser un factor muy importante en la futura relación Biden-López Obrador Pues Adrián Calcaño director de Midstream y Líquidos para América Latina de IHS Market como siempre muy muy agradecidos de que nos tomen la llamada muy buenas tardes muy buenas tardes a los dos les mando un cordial abrazo Música 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 Música